En 2022, al cumplirse 90 años del nacimiento de Manuel Puig, el sello Seix Barral reeditó las ocho novelas del autor argentino, y este noviembre publica El beso de la mujer araña en Buket. Como se ve, estamos ante un escritor que, a pesar de haber fallecido hace más de tres décadas, sigue siendo leído por las nuevas generaciones, tanto en la Argentina como en el resto de Hispanoamérica. Contrariamente a lo que ocurre con Corín Tellado, quien habría escrito La Friolera de 5.000 libros, pero hace años ha dejado de leerse con la profusión de los mejores tiempos. La mención a la prolífica autora española de novelitas y relatos románticos, relacionadas con Puig, viene a cuento por una anécdota que involucra a Mario Vargas Llosa. Se dice que la traición de Rita Hayward, primera novela del argentino, era finalista del premio Biblioteca Breve de Seix Barral en 1965, galardón que ya había consagrado a otros latinoamericanos. Empataba en la ronda final de votaciones con Últimas tardes con Teresa, del español Juan Marcé, situación en la que el jurado se empantanó por un tiempo. Luis Goitizolo, uno de ellos, apostaba por la traición de Rita Hayward, mientras que Vargas Llosa, ganador en el 62 con su también primeriza La ciudad y los perros, se opuso tajantemente. El peruano, entonces figura en franco ascenso, argumentaba que la novela es muy poco literaria y que su autor escribe como corintellado, volcando así la decisión a favor de Marcé, escritor de la casa editorial convocante. Finalmente, el debut editorial del autor nacido el 28 de diciembre de 1932, se produce más tarde y en Buenos Aires. El sello Jorge Álvarez publica La traición de Rita Hayward en 1968. Se trata de una historia semi-autobiográfica que transcurre en un pequeño pueblo argentino para seguir la vida de Toto, joven sensible y soñador, en relación a su familia y su entorno. Toto, que se sabe diferente al resto, encuentra escape a lo cotidiano por medio de las películas de Hollywood, especialmente las protagonizadas por la mítica Rita Hayward. Utilizando un lenguaje coloquial y profundamente evocador, con diálogos y edición de estilos cinematográficos, Puig aborda en esta novela un tema clave en toda su narrativa, la búsqueda de la identidad. El boom llegaba a su clímax. El año anterior se había publicado Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, y el mundo terminaba rindiéndose a los pies de la literatura latinoamericana. Para Guillermo Cabrera Infante, fue Borges quien, al obtener el premio Formentor en 1962, había abierto a los escritores de esta región del mundo las puertas del escenario global. No obstante, se considera la aparición de La ciudad y los perros, en 1963, como hito fundacional de la corriente, entre artística y comercial, que recién languideció entrados los 80. Movimiento motorizado desde España, vale advertir que, sin proponérselo, revalidó autores de generaciones anteriores como el propio Borges y, sobre todo, el genial mexicano Juan Rulfo. Juan Carlos Sonetti, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Ernesto Sábato y el venezolano Arturo Uslar Pietri, quien forjó el concepto Realismo Mágico, entre otros, también se vieron envueltos en la vorágine del boom. En 1969, Puig da imprenta Boquitas Pintadas, donde vuelve a su pueblo de provincia natal para desarrollar una historia de conflictos protagonizados por tres mujeres y un don Juan. Diálogos, cartas, diarios íntimos, rumores y publicaciones de diversa índole, estructuran este folletín, como lo definiera su autor, que se desglosa en episodios precedidos por versos de tangos y boleros. Los lazos afectivos, los amores y desamores, el deseo, la traición, la muerte y las expectativas y tensiones sociales, son los temas esenciales de esta novela, que destaca por su narrativa única, íntima y profunda. Estamos ante el primer gran éxito editorial de Puig, con el que acaba por definir su estilo literario, que en 1974 será llevado al cine por Leopoldo Torre Nilsson, con guión del director y del propio Puig. Pero todo el aparato de difusión y marketing que en Madrid se montó desde la agencia Carmen Balzels, para dar impulso a sus representados, se centraba en apenas cuatro nombres. Ellos eran el colombiano García Márquez, el peruano Mario Vargas Llosa, el mexicano Carlos Fuentes y el argentino Julio Cortázar, latinoamericanos que residían en Europa, momentánea o permanentemente. Todos hombres muy varoniles a los cuales se rodeó de un halo de masculinidad indudable e intachable, que iba más allá de la calidad intrínseca de sus obras, a fin de hacerlos más atractivos al lector medio. Todavía con el boom en la cresta planetaria, pero abriéndose camino por sí solo a empujones, el autor nacido en General Villegas envía imprenta de Buenos Aires a Fer en 1973. Se trata de un libro clave de y para Puig, ya que fue clasificado como pornográfico, prohibido por el gobierno argentino y secuestrada a su tirada a manos de la policía. A ellos siguieron amenazas de muerte formuladas por la AAA contra el autor, quien se encontraba circunstancialmente en México, donde se erradicó al decidir no regresar a su país. La historia más o menos policial que transcurre entre el primer golpe militar de 1930 y el cordobazo de 1969, se desarrolla sobre el enigma de desapariciones, pistas falsas y obsesiones sexuales. Una parodia al género negro que incluye mentiras y secretos familiares, que entreteje una trama de seducción, sadismo enfermizo y psicoanálisis en el marco de un clima enrarecido. Como el de la Argentina del momento, en el que la novela es escrita y publicada. Nada tenía que hacer este escritor prohibido, acusado de pornógrafo, con ademanes algo afeminados que escribía como corintellado, entre esa clase privilegiada de escritores poco representativos, según los clasificó Mario Benedetti. Los del boom eran estrellas del mundo editorial e íconos de masculinidad que en entrevistas para medios gráficos, radio y televisión irradiaban testosterona por sus cuatro lados. De modo que ni Manuel Puig ni Severo Sarduy, otro marginado por su sexualidad, pudieron acceder por derecho propio al férreo canon que dictaba la época. Con el beso de la mujer araña, novela publicada en 1976, Puig alcanza fama y prestigio reconocidos universalmente, siendo su obra más valorada por la crítica y los lectores. La historia se desarrolla en una prisión en América Latina, donde Molina, homosexual encarcelado por corrupción de menores, y Valentín, militante político revolucionario, comparten una celda. Para pasar el tiempo y distraer a su compañero de celda de las torturas a las que es sometido, Molina narra a Valentín historias de películas clásicas, en su mayoría melodramas románticos. La relación entre ambos va evolucionando y revelando las contradicciones de estos complejos personajes, con hincapié en la política y la sexualidad. La novela se estructura sobre los diálogos que mantienen ambos para explorar temas como la represión política y la búsqueda de la identidad en un contexto opresivo. La mezcla de elementos cinematográficos y la profundidad psicológica de los personajes hacen del beso de la mujer araña una obra distintiva y memorable. Con gran éxito fue llevada al cine en 1985 por Héctor Babenco, protagonizada por William Hart y Raúl Juliá, y el diario español El Mundo la incluye en la lista de 100 mejores novelas en castellano del siglo XX. En 1979 da a conocer Pubis Angelical, que a través de flashbacks examina la historia de una mujer que a lo largo de las décadas es oprimida y explotada por los hombres. Al año siguiente aparece Maldición Eterna a quien lea estas páginas, en la que Puig se sirve de escenas de la vida cotidiana en los Estados Unidos para explorar nuevamente temas como la soledad y la política. Sangre de amor correspondido se publica en 1982 y supone quizás su historia más compleja y a la vez más conmovedora, narrando la violenta historia de una pareja de jóvenes brasileños. Un relato de miseria moral y material, de sexo desenfrenado y de machismo, que penetra en el alma humana y revela su naturaleza salvaje. El último libro que Puig publica en vida es Cae la noche tropical, en 1988, donde sobre el diálogo entre dos hermanas ancianas, con acento en el chisme, se estructura esta historia divertida y apasionante. A pesar del éxito de público obtenido, del reconocimiento ganado entre algunos sectores de la crítica y varios colegas, por muchos años Puig seguirá siendo un marginal del establishment literario. Con la dictadura cívico-militar iniciada en 1976, se prohibieron todos sus títulos en la Argentina, e incluso se utilizaron todos los medios para denostar su obra y su persona. Será recién después de su muerte, ocurrida el 22 de julio de 1990 en Cuernavaca, donde había asentado residencia, que comenzó una revisión profunda de su obra, asentada y enmarcada por la cultura popular. En 2001, cuando había pasado mucha agua bajo el puente, Vargas Llosa supo reconocer algunos méritos en la obra de Puig, para despacharse inmediatamente con todo tipo de diatribas. La definió como más ingenua y brillante que profunda, más artificiosa que innovadora y demasiado subordinada a las modas y mitos de la época. Para el peruano, la de Puig fue la obra más representativa de lo que se ha llamado la literatura light, emblemática de nuestra época. Una literatura liviana, ligera, risueña, que renuncia a todo otro propósito que el de divertir. Que desdeña, como jactanciosa y estúpida, la pretensión de aquellos polígrafos que creían que escribiendo, se podía cambiar el mundo, revolucionar la vida, trastocar los valores, enseñar a sentir o a vivir, sentenciaba. El propio Borges, por cierto, tampoco mostraba demasiadas simpatías por Puig o Sarduy, con quienes llegó a compartir cenas en casa de Bioy, a principios de la década de 1970. El autor de la invención de Morel, dice que a Borges le fue leída la novela Cobra, de Sarduy, pero no aguantaría la lectura de esa lisa y llana historia de un maricón. Espero que hayas disfrutado de este informe y dejes un comentario con tu opinión sobre el tema tratado, que puede o no generar cierta polémica. Y no olvides compartir el video, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Gracias.